Las tareas de búsqueda se realizan en una zona de difícil acceso, según explicó John Mugger, almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aviones C-130, un submarino y barcos participan en la búsqueda. Es un desafío realizar una búsqueda en esa área remota, pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que podamos localizar la nave y rescatar a las personas a bordo. La empresa Ocean Gate Expeditions, propietaria del submarino, dijo que trabaja con las autoridades para traer de regreso a los turistas y la tripulación de manera segura. Según expertos, en el lugar donde puede estar el sumergible, ni siquiera el radar funciona. Los restos del Titanic están a dos millas y media de profundidad. Está completamente oscuro allá abajo. Hace mucho frío. El fondo del mar es de barro y es ondulado. No puedes ver tu mano frente a tu cara. La única manera de saber dónde estás es mediante una cosa llamada sonar. Ni siquiera funciona el radar. Ellos no pueden tener una línea que lo sujete por completo porque sería demasiado pesado y tendría demasiada resistencia. La zona donde yacen los restos del Titanic está a unos 600 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Las naves que tienen la capacidad de transportar al dron submarino más potente de la marina no se mueven más rápido de 32 kilómetros por hora.